Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Vectera en el nuevo video. Estoy, y justamente lo dejamos en el episodio pasado, y ahora nada más voy a ir a ver. Voy a intentar pasarme el juego sin hacer caso. A ver si, a ver si puedo. También ya tengo todo el tungsteno que quiera. Ahora sí, después de hacer esto, colocamos el yunque de hierro. Y ahora ya tenemos todo el tungsteno que podamos querer. Toda la armadura de una. Todo el set de tungsteno de una. Me gustaría el tungsteno también. Me sobró tungsteno para meterlo a duplicar. A la madre, esto está muy OP, güey. Uf, 5 monedas de oro apenas. Y si hacemos esto, mira, por ejemplo, sacamos un chido de tungsteno, los 999 y lo vendemos. Así ya tendremos todas las monedas necesarias para duplicar el oro, ¿no? Ya tenemos el platino. Ya podemos duplicar el oro. Metemos aquí las 100 moneditas de oro. Y tenemos oro ilimitado. Ya podemos ir a buscar, vamos a hacer esto de noche al fin que nosotros tenemos esa fuerza. Vamos a parar la lluvia. Cielo despejado, de plano. Ya porque me causa mucha cosa. Vamos a cambiarlo a un medianoche. Para que nos salgan los ojitos y toda esta onda a los enemigos. Vamos a generar, vamos a ponernos como por aquí. Y vamos a hacer que los enemigos lleguen de mil en mil. Aquí la tasa de enemigos. Vamos a ponerla casi por 10. Vamos a ponerla por 9 y a esperar a ver a qué hora llegaron los enemigos. Pero ya con lo que tengo debería ser más que suficiente para poder conseguir los ojos. Verga, wey. Los enemigos que hay. Verga, wey. Los enemigos que hay. Bueno, pero vamos a dejar que los... Que el pajarito se encargue tantito de ellos también. Creo que nada más con que me haga un... Un invocador. Creo que ya puedo duplicarlos. Un invocador del ojito. Hombre, es que sí. ¡Oh, my God! ¡Oh, mi Dios! ¡Cuánta gente hay aquí! Ah, es que el pajarito está muy OP, wey, aquí. ¡A la verga! Lo que hay de enemigos, wey. ¿Sabes? Podría subir la dificultad a... A experto cuando esté por matar al ojito. Y así que me deje la bolsa. ¿O no puedo hacer eso? Es una buena estrategia, ¿no? Necesite más invocadores. Porque si no, ya me dejaría... Me dejaría con 10 o algo así de lentes. Probablemente necesite más de un invocador para poder duplicarlos. Entonces, pues... Uf, una lástima. Sí, pero yo creo que ya entonces no necesito recolectar el... Bueno, también estaría bien... Eh... Sacar un poquito de oro o algo así. Porque para las pociones de espélogo. Pero, como no vamos a minar mucho, que digamos. Entonces, pues, tampoco es tan necesario tener muchas. Unas cuantas pociones de espélogo estarían bien. 20. Ya solo me faltan 5 para poder duplicarlos todos los que yo quiera. Es que ven la cantidad de enemigos que hay. Es la cantidad de enemigos que hay, wey. Y no me puedo ni acabar el maná porque se mueren tantos a la vez. Creo que ya saqué los 22. No, 22. Allá adelante me dejé uno. Yo lo vi, yo lo vi. Aquí está, 23. Ya no los voy a matar a los ojos, wey. Ah, sí, 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 los vi, sí, los vi. Vamos a quitar. Vamos a hacerlo primero de mediodía. Y vamos a quitar todos los enemigos que hay ahorita. Voy a quitarlo o hacerlo por uno. Ya. Ya, 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 wey. ¿Por qué? Eran un chingo, wey. Bueno, ya podemos duplicarlos al menos. 25. Y ya podemos irnos a un altar para hacer nuestro invocador. Vámonos para allá. Bueno, creo que ya lo que necesito, lo que me gustaría encontrar son corazones. Pero no de los cestos, sino de cristal. Vamos a avanzar más a ver si encontramos otro altar. Porque por aquí no había. Desgraciadamente. A ver, hola, señor, traga huevos, arañas. No hay nada, no hay nada. Vamos a bajar por aquí. Seguramente aquí de ley debe haber hasta el corazón. Ah, como traigo... Ay, sí, traigo... Me asusté porque... Con la verga, la verga, la verga. Estoy volando, estoy volando. Pero no, lo metemos aquí. Ok. Ya con las flechas debería ser suficiente. Por favor, dime que solo son 100. Eso. Entonces ya podría duplicar las... Las estas. Dile, Mike, ¿por qué no te haces flechas de...? De fuego azul, porque me da flojea. Ya tenemos todo listo. Vamos a ir invocando el ojito. Así que... De todas maneras, es madera. No es como que sea muy complicado. Vamos a hacer nuestras plataformas por aquí. Vamos con la princesa. Le pedimos uno de estos. Uno de corazones. Tampoco necesitamos mucho. No vamos a hacer avariciosos. Y vamos a iluminar un poquito más. Para que ustedes vean la pelea. Porque yo sí la veo. Pero ustedes seguramente no mucho. Para que no estén chingando, más que nada. Y vamos a invocarlo. ¡Hombre! Ya aparece con media... Ya aparece con poca vida. ¡No manches! Es... Es... Es chiquita. Es mini el ojo de Cthulhu. No, amigo. Pobrecito. Oye. Esto es un abuso. Te lo puedes matar desde el primer día. Oye. No me acordaba. No me acordaba que esto era así. No. Pobrecito. Y si lo ponemos en... ¿Dónde está la dificultad? Aquí está. Ok. Ahorita lo cambio a... Ahorita lo cambio a... A experto, por lo menos. Vamos a subirlo a experto para que... Para que se pueda defender. Y a ver si me pueden dar la... Y a ver si me pueden dar la bolsa. Porque quiero el escudo, güey. No. Pobrecito. Está bien chiquito. De todas maneras, el daño constante del pájaro le... La quemadura es lo que le va bajando. Tampoco le tengo que pegar todo el tiempo. Nada más me hace uno de daño. ¿Qué? Es un abuso esto, la verdad. Nada más me hace uno de daño. Pobrecito. No, hombre. Esto sí es un abuso muy feo. Oye. Aunque también no le puedo dar, eh. O sea, no me va a matar, obviamente. Pero, a ver si no le doy. Ah, no más. Sí me da la bolsa. No, esto es... Esto es un abuso de poder, man. Esto es un abuso de poder. Vamos a bajarlo así. Esto es un abuso de poder, bro. Oh, fuck. Me dieron la armadura. Oh, fuck. Hasta con alas. Esto es un abuso, güey. Me dieron la armadura de desarrollador y con alas, güey. Aunque las alas creo que no pueden volar más de lo que ya tienen permitido, ¿no? Eh, a ver si podemos suplicarlo. ¿Cuánto me pides? 100. Yo creo que vamos a sacar otro invocador. Vamos a invocarlo. Ah, ya nada más le quedó un minuto de grabación. Entonces, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Ustedes, pues ya no verán otra vez este proceso. Ya vieron cómo es matar al Ojo de Cthulhu. Tampoco es como que la gran vaina. Yo creo que ya después de esto nos vamos a ir de aquí a matar todos los jefes que podamos. Ya no es tan difícil. Ve, ve, ve. No mames, ve. A ver cuántos nos da. Prismáticos. Uh, mira. Otros 60. Así que queda todavía un tiempito. Mira. Ya tenemos todos los lingotes que queramos. Ya tenemos todos los lingotes que queramos. Y ya solo quedan 45 segundos. Así que muchas gracias por ver. Y nos vemos en un futuro. Muchas gracias a los que les está gustando la serie. Espero que les esté gustando. Si no, pues. Pues una lástima yo voy a hacerlo hasta acabar este juego. Así que nos vemos, chicos. Un saludazo a todos. Nos vemos en un futuro. Se la alaban. Nos vemos. Y... Bye.